Bueno, ingresó un llamado al 100, que bueno, acá en Viejo Múnich se estaba prendiendo fuego en la freidora. Entonces nosotros vinimos en el móvil hacia acá, pero ya los chicos que estaban trabajando lograron extinguirlo con los matafuegos. La gente de acá del mismo restaurante. Sí, la gente del trabajo, los mismos chicos que trabajan ahí con la freidora, ellos lo pudieron extinguir. Y bueno, nosotros llegamos, ahora nos pusimos a ventilar un poco y a controlar que no se vaya a propagar para ningún otro lado. Así que estamos haciendo esas tareas en este momento. ¿Se han propagado? No, no, los chicos habían alcanzado a extinguirlo justo. Así que con la ayuda de varios matafuegos, porque estaba bastante sucia la campana, se les costó un poco. Pero bueno, hay cosas a tener en cuenta, sobre todo los comercios, de la limpieza de las freidoras y todo ese tipo de elementos que utilizan. ¿Había tomado fuego la campana? Algo había tomado, pero lo alcanzaron a extinguir. Recomendaciones, sobre todo cuando se utiliza mucho en esta época del año. Exactamente, porque en esta época del año hay mucho turismo y hay, bueno, justamente estos comercios trabajan mucho. Y bueno, lo importante es que tengan estas condiciones óptimas, digamos. ¿Cuántos bomberos llegaron acá con este móvil? Y con este móvil llegamos cuatro bomberos. Y bueno, y en el cuartel quedaron cuatro bomberos más, y justo llegaron un par más, y quedaron ahí esperando en caso de que fuese más grande. ¿Fortuna se pudo resolver? Fortuna se pudo resolver. Antes que nada, pedirle disculpas a la gente, que muchas veces el tema de la sirena o las luces incomoda, pero es la única forma que tenemos de pronto de abrirnos paso, porque nos hacemos todo lo que es la prevención, de organizar todo lo que es el corte para que el camión llegue y no tenga problemas para estacionar y actúe lo antes posible. Así que pedirle disculpas a la gente, era un caso de una caldera, de una campana que está llena de grasa, se prendió fuego y había agarrado parte del techo. Y tenemos una comunicación directa con los bomberos todo el tiempo, entonces muchas veces también queremos aprovechar el medio para decirle a la gente que si ven que andamos con sirenas o con luces, tengan en cuenta que es por algo, y más ahora en época de mucha gente. Pero en un accionar rápido de los bomberos, nosotros llegamos antes, pero por una cuestión de que estamos más cerca, se hizo el corte, se desvió todo lo que es el tránsito por la calle Strauss y la calle Solís, para que no hubiera ningún tipo de problema, y bueno, como ustedes ven, los bomberos ya están trabajando y ya está prácticamente solucionado. ¿No pasó a mayores, por suerte? No, no pasó a mayores, la verdad que también los chicos hicieron bien en no abrir para que no entre el oxígeno y no se vaya la llama por ningún lado, salieron afuera, esperaron afuera, la verdad que todo salió de maravilla. ¿Y actuaron también acá en el restaurante mientras llegaban los bomberos? Claro, ellos con sus matafuegos ayudaron a que no se esparza más de la cuenta. ¡Gracias!